Así como sembraste en mi rosal, la herida de una espina es lo normal, a menos que tú de pronto... ¡El diario! ¡Me queda solo uno! ¡Mira, chamo! ¡Vamos, ponme el diario! ¡Anda, que es el último que me queda, chamito! ¡Anda, panita! ¡Vamos, anda, panita! ¡Vaya, espera! ¡Y sí, remoto de hambre! ¡Vidículo! ¡El diario! ¡Me queda uno! ¡Mira, señor Córdoba! ¡Me queda uno! ¡El diario! ¡Solo me queda uno! ¡Aprovechen, aprovechen! ¡Me queda uno! ¡Ah! Ahí está Nelson Miranda Digno hijo de la loba Caramba Pero si hoy mi hermano Nelson hizo un récord de llegada Vamos a ver Apenas son las siete y media de la mañana ¿Qué? ¿Te molesta? Por mi puede llegar a la hora que a ti te dé la gana Entonces ¿Para qué te metes? Pero ven acá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú piensas llevar esta vida? Hasta que me canse Víctor Alfonso ¿Qué quieres? Que me pudro como tú Leyendo, estudiando Yendo a la universidad cada vez que amanece Mira, la juventud es solo una Y yo estoy muy joven Y pienso aprovecharla al máximo Ya tendré tiempo de empezar ¿A qué? ¿A estudiar? A buscar la forma de pasarme toda la vida Sin hacer absolutamente nada Oye, Víctor Alfonso Escuché decir por ahí que pronto vas a anunciar tu boda con Ana María ¿Es cierto? No hay agua No hay agua Hola, chocolate Hola, Rubén ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Que no hay agua Bueno, eso no es raro ¿Mira el chocolate de tus hermanos? Allá en el rancho Unos pequeños todavía están guindados Te contaron anoche con la barriga llena, ¿verdad? Sí, claro Con lo que tú nos llevaste Y nos ve parecitos Jartamos y dormimos como venimos Ay, chocolate ¿Qué fue? He perdido a nuestros padres ¿Verdad? Sí, vale Bueno, tú por lo menos tienes a los chamos A tu meda hermana Meche A Palmira ¿Y qué más quieres, pues? Mira, chocolate Yo sé que los chamos sí me quieren Pero lo que es la vieja borracha esa de Palmira Y mi meda hermana Meche Las tengo atravesadas Mira, aquí, aquí las tengo Dos buenas para nada Lo único que tienen es que uno les esté sirviendo Como si yo fuera su cachifa ¿Qué viterías es ese, chamo? Si solo mandan los datos de su vida Que seguramente estamos molestando a la locura Ah, sí Sí, pero no es buena Ahora van a ver Espérate, Rubí, espérate ¡Vamos! No, 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 no ¡La voy a matar a todos! ¡Que la dejes quieta! Sí, sí es cierto. Ana María y yo vamos a anunciar la fecha de nuestra boda. ¿Por qué? No, no, no. Por nada. Miri, ¿para cuándo es la fecha de la boda? Bueno, ya lo sabrás a su debido tiempo, Nelson. Nelson, a ti como que te dio fuerte con Ana María, ¿no? Mira, ¿y realmente tú estás enamorado de ella? Sí. Y ella también lo está de misa, Nelson. Y por eso es que nosotros nos vamos a casar. Bueno, mira, hermanito, lamentablemente yo no puedo seguir hablando contigo, ¿verdad? Porque se me está haciendo un poquito tarde. Pero yo quiero que tú hagas algo. Sube a tu cuarto, duerme, porque eso es muy bueno para la salud, ¿sabes? Nos vemos. Sube a tu cuarto, duerme, porque eso es muy bueno para la salud. ¡No, cobardes! Ya, ya, ya. Ya, ya, tranquila, tranquila, ya, tranquila, tranquila, ya, ya. Uno desgraciado. Lo peor de este barrio. Y después la gente se cree que todos estamos cortados por la misma tijera. Pobre mujer. ¿Ya está más tranquila? Sí, ya, ni, no, no, yo desmago. El día de este lo voy a acusar a la policía. Para que se lo lleve a un reformatorio, misa Morelia. Y es lo que se merecen, porque tienen este barrio ardiendo, chica. Ya está más tranquila. Ella no llore, pues, ya. Mi hija, mi hija. Sí, mi amor, es muy linda, ¿verdad? Mi hija. Bueno, mira, vamos a llevarte a tu casa, ¿sí? Para que no vengan otros de esos vagos a molestarte. Vamos. Eso es todo lo que te sale, hijita. Si no le mandas a hacer conmigo el trabajito que te dije, vas a estar mal, lo vas a perder. Porque la otra lo tiene atontado. Ay, pues, mire, es que ahorita no tengo plata. Pues, ve a ver cómo la consigues, pídele emprestada. Ajá. Si a cada santo le debo una vela. Pues, ve a ver cómo la consigues. Porque el trabajo no...